Hola amigos, yo soy Abel Mendoza. Bienvenidos a esta tercera parte de la serie Diseño de Sonido, que es posible gracias a That Worship Sound. Si todavía no conoces este sitio, That Worship Sound es una compañía que se dedica a proveer recursos digitales para músicos y productores. Aquí encontrarás desde bancos de sonidos clásicos hasta lo más moderno para diferentes softwares e instrumentos virtuales. En los videos anteriores hemos estado hablando sobre el uso de los efectos en el diseño y en esta ocasión quiero aplicar esos conocimientos a un sonido de piano usando estos efectos de una forma creativa. Y bueno, ya estamos de regreso. El día de hoy tenemos un sonido de piano. Vamos a escuchar este sonido antes de hacer cualquier cosa. Ok, es una vez más, es un sonido de piano muy bien logrado. Este piano lo saqué de la plantilla Worship Essentials Plus. Entonces le quité todos los efectos y ahora quiero agregar un delay nuevamente para que vean qué es lo que hace, qué es lo que puede hacer un delay en este sonido. Vamos a agarrar un delay que es estéreo. Vamos a tocarlo. Esos son los ajustes de fábrica. Quiero ponerle una nota de cuarta, quarter note. Vamos a ver. Ok, me gusta eso. Tal vez menos mix. A ver. Vamos a cambiarle el modo otra vez para ver cuál me gusta más en esta ocasión. Una vez más, aquí no hay reglas, aquí no hay tipos de efectos para ciertos sonidos. Es lo que te pide la canción, lo que a ti te guste, lo que a ti te inspire, ¿no? Este es el flex. Este es el space. Me gusta eso, pero no lo vamos a usar en esta ocasión. Ok. Me gusta este porque una vez más vamos por un sonido más ambiental. Entonces, vamos a tener esto por ahora. Tal vez lo cambiemos más adelante conforme vamos agregando más efectos, pero vamos a tenerlo ahí. Voy a quitarle un poquito los graves a las repeticiones. A ver si cambio. No. Mejor. Mejor esto. Vamos a... Vamos a tenerlo ahí. Vamos a ponerle... Un reverb. Y una vez más, me gusta mucho el Valhalla Shimmer. Vamos a quitarle el modo Shimmer. Ya lo apagamos. Vamos a ponerle el color mode en dark. Y está seleccionado reverb mode en mono. Me gusta usar el medium stereo. Porque el sonido de piano es un sonido estéreo. Entonces, vamos a usar los efectos en estéreo también. Está exagerado. Este es el... Los ajustes de fábrica nuevamente. Una vez más. Entonces, le voy a bajar al mix. Le voy a bajar un poquito más. Le voy a subir un poquito al feedback para ver cómo reacciona. Una vez más, le voy a subir un poquito más a la intensidad de modulación. Vamos a cortarle un poquito de graves al efecto. Vamos a abrir otra vez el delay y le voy a cambiar el modo a Studio Tape para ver si se escucha más limpio. Porque ya agregando el reverb, siento que el delay se desaparece en la mezcla de efectos. Entonces, vamos a escucharlo otra vez. Le voy a subir un poquito más a la intensidad de modulación. Ok. Voy a abrir otra vez los efectos para que puedan copiarle los ajustes, los que tengan estos plugins específicos. Y si no, una vez más les digo que es muy importante que vean el primer video donde estamos explicando qué es lo que hace cada función, cada botón que aparece en estos efectos. Hay dos formas de ponerle efectos a tus sonidos. Esto es en serie, que quiere decir que un efecto va encima de otro efecto. Y también podemos, la otra forma es en forma paralelo. Lo que quiere decir es que podemos crear un bus. Vamos a escoger el bus 5. Y voy a subirle al nivel de envío hasta 0. Entonces, solo para propósito de demostración, simplemente lo que voy a hacer es jalar estos efectos al canal auxiliar. Ahora, el canal de nuestro instrumento ya no tiene efectos. Ahora los efectos ya están en el canal auxiliar. Entonces, vamos a escucharlo de nuevo. ¿Se escuchan eso? Lo que podemos hacer es bajar el fader al canal de efecto y subirle poco a poco hasta que empecemos a escuchar el efecto. Y esto va a depender del gusto de cada quien, ¿no? De la situación, de la canción y todo eso. Voy a cambiarle el output porque nuestro piano está yendo a una salida específica en esta sesión. Aquí el sonido se escucha un poquito más limpio porque la copia de nuestro envío se suma a la señal original, a la señal seca, por decirlo así. A comparación de usar los efectos en serie que todo nuestro sonido está pasando por esos efectos. Entonces, esto ya depende de lo que tú quieras lograr usando estos efectos. Ya depende de la canción. Depende porque si puedes escuchar el efecto, pero no está mojando todo el sonido, por decirlo así. Si el canal del efecto está separado, entonces hace de cuenta que está el canal original de la señal original y agregamos el canal del efecto al nivel que la canción nos pida. Entonces, esta es la diferencia de usar estos efectos de estas dos formas. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el momento. Espero que esta serie de videos te dé una idea para que puedas mejorar en el uso de los efectos en tus sonidos. Esto ha sido todo por el momento. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.